Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo a tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Esta es tu sección Prepárate Conmigo Makeup. De inmediato vamos a poner un primer sobre nuestro rostro. Yo lo coloco en la zona T de forma repujada, sin barrer, para corregir los hoyuelos, los poros y estos detalles de imperfección de mi piel. Así damos un mejor acabado. Ahora vamos a colocar una base de mi, es la 322. Esta base es mate y no se le ves el número, por eso no te lo mostré. Coloco 3 flip en el área T de mi rostro de nuevo y lo disperso de forma uniforme con una esponja en mi cuello, rostro y orejas. Ya está colocada, ahora vamos a colocar un corrector. Este es mi corrector de mate. Noten que este corrector es graso, no es mate y que el acabado no es el que yo hubiese deseado, pero cuando me di cuenta ya iba muy avanzada, así que decidí dejarlo así y corregir lo más que podía en el proceso. Este lo disperso con una esponjita y mira como lo coloco aquí. Está un poco claro, pero lo que vamos a proyectar es que nuestra zona T está clara y las otras zonas mate. Ahora vamos a sellar con este polvo suelto de una forma generosa porque vamos a un lugar donde hay mucha humedad y queremos que nuestro maquillaje permanezca el mayor tiempo posible. solo en el área donde queremos más clara porque este maquillaje, este sellante tiene color y también es corrector. Vamos a marcar también nuestra mandíbula para vernos más delgada. Sin dejar afectar mucho nuestra piel, vamos a barrer porque no queremos que los signos de la edad se dejen ver. Queremos vernos jóvenes, bellas y delumbrantes y que todos recuerden este día junto a nosotras para nuestro almuerzo navideño de trabajo. Disculpen la voz en diferido, estoy tratando de que el sonido no nos interrumpa y por eso lo hice así. Ahora vamos a sellar las demás partes con este colorín número 8. De forma de toquecitos sin barrer para no llevarnos ningún producto y dar un acabado más hermoso. Ahora vamos a hidratar un poco la piel con este sellante porque la estoy notando seca. Este es el efecto que da la combinación de el corrector y la base mate. Ahora vamos a usar esta hermosa paleta de Havana con unos colores bellísimos. Me encantan. Esos colores se proyectan de una forma espectacular. Con solo un poquito logras el impacto deseado. Hay que trabajarlo de menos a más porque puedes arruinar tu trabajo con él. Vamos a colocar este color ladrillo en nuestro párpado a toquecitos sin barrer en todo nuestro párpado, en la parte superior del párpado y haciendo como una U invertida o un símbolo de mayor. Pero lo vamos a llevar incluso hasta el área del lagrimal. También en la parte inferior del ojo para que lo que pasa encima del ojo se vea que está pasando debajo y nuestro ojo no se vea como volando así. También en la parte del lagrimal que hace ver más delgada. Ahora colocamos este colorcito que es un rosa suave para hacer una transición y que el impacto del color ladrillo no sea tan fuerte. Así se ve mejor acabado el maquillaje. Ahí está. Por poco me caigo. Pero aquí estamos. Vamos a retomar el color ladrillo que se perdió un poco y hacerle un acabado infinito para que nuestro ojo se vea más alargado, más abierto. Subiéndolo lo más que podamos sin tocar el área de nuestras cejas que hay que dejar un área clara para que nuestras cejas se vean mejor proyectadas, más altas y el ruesito de ahí que nos haga ver más delgada. Ahí estamos. Vamos observando y buscando armonía en los dos ojos para que no se vean distinto. Cuando pintamos hasta la parte del lagrimal del ojo, hacemos que nuestra nariz se vea más estilizada, más delgada. Y es por eso que a veces maquillada nos vemos delgada y sin maquillar nos vemos con la carita más redondiza. Este es mi caso el día de hoy. Estamos imitando un poquito el maquillaje que usa Yelo. Ahora vamos a limpiar el párpado móvil desde el lagrimal hasta la parte superior donde se hace el pliegue cuando abrimos y cerramos el párpado. Al final del ojo, en la parte exterior, vamos a matizar con el color ladrillo que tomamos sin que se pierda y así damos luz a la comisura del ojo hasta donde pliega el párpado, hasta el pie del párpado. Ahí damos luz y en las demás partes damos un poquito de sombra. Esto hace que el ojo se vea más abierto, más despierto y que nuestra mirada se vea enfocada hacia el centro de nuestro rostro. Más luz en el centro de la cara, más oscuridad en los lados, hace que se vea más delgado el rostro. Seguimos corriendo. Perdónen la moriqueta que yo hago. No sé por qué uno mueve la boca para los lados cuando se están maquillando los ojos, pero yo suelo hacerlo. Tendré que practicar más esto para hacer menos moriqueta. Ahí está. Me detengo a observar para ver la armonía que posee mi rostro. Y, bueno, detrás de mí hay unos productos que estoy buscando. Realmente no sabía que estaba grabando, pero sí, así es. Retomamos el color ladrillo. Ahora vamos a colocar un poquito de escarcha aquí. Está en la misma paleta. Parece que en la edición se perdió el momento en que mostré en la paleta este color tan hermoso, dorado. No tengas miedo de combinar dorado y plateado. Ahora vamos con Chasimil Rainbow de Buda Beauty para escoger un color verde y delinear la parte del párpado inferior del ojo. O la línea del largo inferior. No sé cómo se dice. ¿Cómo le llamamos a esta área? Bueno, estamos delineando el área inferior del ojo. No me gusta delinear con negro porque el negro se come un poquito el tamaño del ojo, pero con verde. Tenemos una explosión de colores y es un contraste bastante interesante para esta Navidad. Ahora vamos a delinear con negro nuestro ojo, un delineado bastante fino. Hoy, para variar, vamos a usar pestañas. Así que solamente vamos a dar un toquecito del delineado negro. Te recomiendo que si no eres experta en el delineado, antes de colocar la escarcha, delines tu ojo y posteriormente coloque la escarcha. Porque delinear el ojo con esta escarcha da mucho trabajo. No siempre queda como nosotros desearíamos que quede. Gracias a Dios, todo funcionó bien y aquí estamos en el proceso. Al final del ojo subimos un poquito la línea y luego empatamos hasta casi un cuarto del ojo. Rellenamos bien, 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 que no nos queden parchecitos ni defectos porque se pueden ver a la luz del día y hay que hacer un acabado lo mejor posible. Aunque no somos masquillistas, pero podemos hacer la cosa bien hecha, ¿verdad que sí? Ahí está quedando nuestro delineado del párpado superior porque ya el párpado inferior lo delineamos con color verde de Buda Beauty. Ahí estamos, corrigiendo todos los detallitos. Ya ando bien donde hay que rellenar con detenimiento. Mírame ahí, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer el otro ojo. Ahora vamos a colocar máscara de pestaña del labirri, las pestañas superiores e inferiores. Hay que colocarlas aunque vayamos a usar pestañas porque las pestañas de nosotros quedaron con un colorcito que hace que se vean distintas de las pestañas postizas si no le damos ese toquecito de color. Ahora vamos a delinear nuestras hijas. Mis hijas están divorciadas y hay que amigarlas. Este lápiz es chulísimo, como un portamina y lo encontré en Minisub RD en una plaza de Santo Domingo. Hay que graduar la punta porque es bastante flexible, pero nos ayuda a dibujar pelitos, hacer un acabado más natural, lo más natural posible. También yo tengo que alargar un poco mis pestañas, mis cejas, perdón, porque mis cejas no son tan pobladas, no llegan hasta donde tienen que llegar y no comienzan donde deben comenzar. También la comisuridad de las pestañas hace que nuestra nariz se vea más delgada. Si la empatamos con el contorno de la nariz nos vemos más delgadita. Ahí ven como yo prolongo mis cejas hasta el final del ojo y hasta el principio del tabique de la nariz para lograr un efecto de delgadez en el rostro. Ya está hecha, ahora vamos a la otra. Vamos a colocar contorno, y ese es el color que usé, para darle contorno a mi nariz. Estaba conversando con alguien que estaba en la habitación, por eso me ven conversando aquí. Pero ahí está. Comenzamos a dar contorno en la nariz, dos rayitas diagonales y un estilo de flecha en la comisura de la nariz, hará que se vea más delgada, más restringada, más bonita nuestra nariz. Eso mismo vamos a hacer en los pómulos, en el área donde debe estar hundido, para darle mayor proyección al rostro de nosotros y adelgazar. En dirección, primero, desde la comisura del pelo hasta la boca, sin llegar a ella, toda la orilla de la frente alrededor del pelo, porque mi frente es bastante amplia y queremos ver esa armonía en el rostro. También lo haremos en el área de la mandíbula para corregir esa papadita que tenemos, algunas gorditas como yo. Ahora vamos a colocar el rubor. Combinaremos este y este en la parte donde se forma el gordito cuando reímos, pero sin llegar hasta la nariz porque se marca un plieguecito ahí que no me gusta ver. Lo hacemos en ambos lados. Ahí se me fue la mano y me acerqué mucho a la nariz, pero lo corregí un poquito con un poco de polvo y una brochita kabuki para que el rosadito no llegue hasta la nariz, sino en los laterales del rostro. Esto hace que nos veamos más delgadas. Ahora vamos a dar luz en la parte alta del rostro, que es nuestra zona T, para que esta área se ilumine bastante, libre de imperfecciones. También vamos a colocar más luz y brillo. Estamos en navidad y se presta para esto. Un poquito en la punta de la nariz y un poquito en el tabique de la nariz. Ahí está. Ahora en las partes altas de los pómulos, encima de las cejas también. Mira cuánta luz, qué chulo. Me encanta la luz. encima del labio también podemos colocar y en la parte frontal de la mandíbula. Ahí está. Ahora vamos a colocar un poquito debajo de la ceja del mismo iluminador para que nuestras cejas se vean más levantadas. No salió en cámara, pero me coloqué en el lagrimal también. Esta es la pestaña que estoy usando. Y vamos a colocar la otra. Vamos a delinear el labio con este colorcito marrón. Los dos productos son de Avon RD. El labial es Color Pug. Tiene un saborcito a chocolate bastante interesante. Y el delineador también pertenece a Avon RD. Vamos a delinear todo el labio, todo el labio de forma recta en los lados y con forma de corazón en el centro. Y colocaremos el labial con olor y sabor a chocolate porque estamos en navidad. Con mucho cuidado. Y con el labial vamos a tocar la línea que hemos elaborado alrededor del labio para que se vea lo más natural posible. Vamos a sellar el maquillaje. No inhales, por favor. Deja secar. Y así es como estamos. ¿Ya estamos listas? ¿Listas, chicas? ¿Les encanta, verdad que sí? Pues vámonos. Estuvo con usted de Lady Ana Gómez. Bendiciones.